Ya, vamos Entra de acá, vamos a maravillarlo Ah, una letra, una canción ¿Me va a ayudar? ¿Por qué era el final? ¿Quién va a... ¿Quién gritará al despertar? ¿Quién va a ayudar, buscar el lugar? ¿Quién abrazó el color? ¿Quién descubrió la razón? ¿Cuándo fue el gol del sol? Y mis brazos se alejan de ti Y mi boca no sabe decir El silencio me habla de ti Te puedo convencer Con el aire en mi cara y soñar Puedo respirar ¿Quién besó la verdad en el mismo lugar? Con la misma ciudad Apagó el sabor ¿Quién me hizo sentir como un niño en el mar? Pequeña Pequeña flor Pequeña flor Y mis brazos se alejan de ti Y mi boca no sabe decir El silencio me habla de ti ¡No puedo convencer! ¡No puedo convencer! ¡No puedo convencer! Con el aire en mi cara y soñar Puedo respirar Perdero al caminar Perdido en el mismo lugar Te miro donde estás Y mis brazos se alejan de ti Y mi boca no sabe decir El silencio me habla de ti Y de mi Puedo convencer Poder explicar y soñar Puedo respirar Pero al caminar Perdido en el mismo lugar Miro donde estás Puedo convencer Puedo respirar No puedo respirar Pero al caminar Ya perdido en el mismo lugar Miro donde estás Puedo respirar ¿Por qué? Gracias.